¡Vale, primera! Cuentan los viejos del pago que por los montes vivía una indecita morena herencia de raza quichua Cuando dejaba el telar de tarde en tarde salía por darle paso a su encanto el propio sol se escondía Todo el monte se alegraba cuando allí se la veía llevando en su cabellera siempre una flor amarilla Era la bella del monte por el cielo bendecida Lorde Huña se llamaba aquella hermosa indecita ¡Y que venga la segunda! La muerte quiso llevarla y al presentir su agonía su cuerpo se volvió árbol prolongando así su vida Y los dios en lugareños para despedir su almita le dieron al árbol flores todas color amarillas Y ven entonces el cielo llora su ausencia en la vida y con lágrimas de lluvia moja su tierra sufrida Era la bella del monte por el cielo bendecida Lorde Huña se llamaba aquella hermosa indecita Dios que no es destruido Señor allá me inci抜 논 Gracias.